¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Hoy es el día 7 de los 15 días de retos y el día de hoy nos toca preparar una receta nueva y esta receta yo la he visto por Pinterest y también la he visto en Instagram así que he decidido prepararla porque me moría de ganas de probarla y realmente está delicioso. Vamos a preparar esta salsa pesto pero esta es una salsa pesto un poco más saludable y a diferencia de la salsa pesto regular esta de aquí está hecha con palta con avocado, aguacate como quieran llamarlo. He empezado cocinando la pasta como vieron al inicio estoy utilizando esta pasta de arroz que se cocina bastante rápido y además de eso la textura me gusta un poquito más. Una vez que tenemos esto listo también he puesto unas arberjitas a cocinar vamos a preparar la salsa pesto estoy poniendo todos los ingredientes en la licuadora tenemos espinaca, albahaca, palta, aceite de oliva, nueces, lo condimenté con sal, pimienta y agregué un poquito de agua para que sea más fácil licuarlo. Les recomiendo tener cuidado con la palta, la mía estaba como que todavía no estaba tan madura así que estaba un poco más dura de lo que me hubiera gustado. Lo que queremos sacar de la palta es esa cremosidad que normalmente le da a la comida. Una vez que tengo la salsa lista y la pasta lista vamos a empezar a agregar cosas extras porque eso es lo que me gusta hacer cada vez que como pasta. Estoy En un poquito de aceite de oliva estoy cocinando acelga, le he agregado un poco de sal y pimienta y a eso le voy a agregar pollo. Este es un pollo que me había sobrado del día anterior, había hecho pollo al horno, lo deshilaché y lo puse allí adentro para que se empiece a calentar porque ya está cocido. La acelga también se cocina súper rápido. Luego encima le voy a agregar la pasta que como se dan cuenta se ha hecho una bolita pero no se preocupen se va a separar después. También voy a agregar las arberjitas que ya están listas y por último vamos a agregar la salsa. Es bastante sencillo chicos, lo único que tenemos que hacer es remover. Lo único malo es que esta pasta, me había olvidado que esta pasta que está hecha de arroz. Realmente es difícil de separar. Así que al final decidí poner un poquito de pasta en el plato y por encima le agregué la salsa con las verduras. Y aunque hay muchas personas que tienen miedo de comer pasta porque dicen que engorda o no la quieren incluir en su dieta cuando están tratando de perder peso, yo les recomiendo chicos tratar de equilibrar sus comidas y por qué no disfrutar de una riquísima pasta. Lo único que tienes que tener en cuenta son las cantidades con que lo acompañas. Por ejemplo como ustedes se dan cuenta en este plato lo que más resalta son las verduras y la salsa que hemos preparado de pesto, no tanto la pasta. Así que acuérdense que siempre es cuestión de encontrar un equilibrio en la comida y disfrutar de todo. Así que eso es todo por el día de hoy chicos. Espero que les haya gustado este vídeo que es súper rápido. No se olviden que estoy publicando un vídeo nuevo todos los días hasta el día 15 de septiembre. Abajo les voy a dejar el enlace para que puedan descargar su calendario y la información de los otros días. Así que espero que tengan un excelente día y nos vemos muy prontito. Bueno, nos vemos mañana con el próximo vídeo. ¡Chao!